¡Vamos! 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 ¡A la manzaca! ¡Voy! ¡Vamos! ¡Ya sabes! ¡Tudo más! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira, pueblo! ¡Vamos! 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 ¡Se va a ir al piso! ¡Vamos! ¡No truques! ¡Vamos! ¡No truques! ¡Vamos! ¡Vamos, tira, tira! ¡Tira, pollo! ¡Vamos! ¡Tírale patada, mijo! ¡Vamos! ¡Tira, tira! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos! ¡Controla! ¡Vamos! ¡Controla allí! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Tranquilo, pollo! ¡Tranquilo! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos, pollo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos! ¡Controlalo! ¡Vamos Pollo! ¡Controla esta mano Pollo! ¡Yeah! ¡Controla! ¡Vamos! ¡Busca tu crucifijo! ¡Vamos! ¡Crucifijo Pollo allí! ¡Vamos! ¡Controla! ¡Vamos! ¡Vamos Pollo! ¡Vamos! ¡Todo allí Pollo! ¡Venga Pollo! ¡Vamos! ¡Todo amigo! ¡Yeah! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Ahí martillo! ¡Martillo! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Montalo! ¡Vamos! ¡Montalo Pollo! ¡Eso! ¡Pega! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mete tu gancho Pollo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Allí lo tienes! ¡Controla! ¡Rodilla Pollo! ¡Vamos! ¡Pega Pollo! ¡Pega Pollo! ¡Pega Pollo! ¡Vamos! ¡El brazo! ¡El brazo! ¡Controla! ¡Controla el brazo Pollo! ¡Pégate más a su cabeza! ¡Vamos! Sube tu guardia Sube tu guardia No pega pollo Pega, pega Controla pollo Todo allí pollo Vamos Controla, vamos Ahí pégale un pedazo pollo Vamos Vamos pollo Codo allí Cortito, vamos Otra vez Vamos Controla esta mano de este lado pollo Vamos, vamos para que derres allí Vamos Entra esta mano pollo Ahí está Vamos Estira, estira Vamos Estira, estira Estira Vamos Controla, vamos Controla Dedo gordo al cielo Dedo gordo al cielo Vamos Vamos Mentira Mentira ¡Astura! ¡Astura! ¡Faña! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡El Pollo! ¡El Pollo! ¡Huanacá! ¡Ay! ¡Ay no hay nada! ¡El Pollo y todo! ¡Ay no hay nada! ¡Estoy poniendo 200! ¡A luego para ámbar! ¡Lo estoy grabando! ¡Ya con 200 de perro! ¡Premícito un poco! ¡Premícito un poco el Pollo! ¡¿Cómo?! ¡Venceles próximamente! ¡Premícito un poco el 3 de no por ámbar! ¡Premícito un poco el triángulo! ¡Yo por triángulo! ¡Dos semanas más! ¡Premícito un poco el 3 de no por ámbar! ¡Yo gané por triángulo! ¡El Pollo con ámbar y el Andrés también! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Gracias! 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 Chau! ¡¡A laiel! ¡�аго!, ¡Vale! ¡Felicidades! ¡Hoy yo!